Hola amigos, sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil. En el vídeo de hoy, les estaré mostrando una estrategia que ha mostrado tazas de efectividad excelentes, y que realmente les va a beneficiar a todos los seguidores del canal, si desean saber de lo que trata la estrategia, quédense hasta el final, porque está extremadamente buena. Para comenzar, primeramente, nos dirigiremos a la plataforma de análisis y predicción de precios TradingView, si no están registrados en esta plataforma, les recomiendo que lo hagan, pues en esta plataforma utilizaré indicadores que no aparecen en otras plataformas, en la descripción del vídeo, les dejaré el link para que se registren y puedan probar la estrategia. La estrategia la pondremos en práctica en el par Bitcoin-Dollar en Coinbase, en pantalla pueden observar cómo es el procedimiento. La estrategia se aplicará en una temporalidad de 5 minutos, apoyándonos en las velas Heikin H, las cuales nos ayudarán a capturar la tendencia de manera más sencilla. Ahora solo resta seleccionar los indicadores que usaremos para analizar el mercado. Para ello, nos dirigiremos al panel superior de la plataforma y haremos clic izquierdo en el buscador de indicadores. En el panel de búsqueda pondremos las palabras STC y los seleccionaremos. A este indicador no le realizaremos ninguna modificación. Para seleccionar el próximo indicador, iremos nuevamente al buscador de indicadores y colocaremos las palabras estrategia SAR parabólicos y haremos un clic izquierdo sobre él. Luego nos dirigiremos al icono de configuración para modificarlo, nos dirigiremos a la pestaña Entrada de datos y en la casilla Start colocaremos el valor de 0.02. En la casilla Incremento pondremos el valor de 0.02. Luego nos dirigiremos a la pestaña Estilo y deseleccionaremos el trazo del gráfico marcado con el color azul. Luego haremos clic en el botón Aceptar para terminar con la configuración. Para complementar nuestra estrategia, agregaremos un indicador que indiscutiblemente no puede faltar y dicho indicador es la doble EMA. Para agregarla, seleccionaremos el buscador de indicadores y pondremos las palabras Doble Movie Navarrage y haremos clic sobre él. Para configurarlo, nos dirigiremos al icono de configuración y seleccionaremos la pestaña Entrada de datos. Luego en la opción llamada Presets, en la lista que nos presenta, seleccionaremos el cuadro llamado Personalizado. Después, nos dirigiremos a la sección llamada Custom M1 y colocaremos el valor de 12. Más tarde en la opción Custom M2, colocaremos el valor de 150. Luego, nos dirigiremos a la sección Estilo, en el cuadro M1, colocaremos un color amarillo y en el cuadro M2, colocaremos un color azul. Después, haremos clic en el botón OK para finalizar y guardar la configuración. Nuestra estrategia es muy sencilla pero deben prestar atención a la explicación que les mostraré a continuación. Para realizar ventas, primeramente debemos observar la EMA de color azul. Si las velas se encuentran por debajo de dicha EMA, significa que el mercado se encuentra en tendencia decreciente, lo cual aumenta nuestras posibilidades de que nuestras posiciones de venta sean más efectivas. Luego debemos observar si el indicador para Bolixar nos está mostrando una señal de venta mediante una flecha roja colocada encima de la vela que nos está sugiriendo que el precio puede comenzar a bajar. Como el indicador para Bolixar indica estados de tendencias, puede ser una señal de una entrada precisa de venta. Pero ahora debemos centrarnos en el indicador STC. Este indicador nos mostrará estados de sobrecompra y sobreventa. El estado de sobreventa lo representará con color rojo y el estado de sobrecompra estará representado mediante una línea de color verde. Si el indicador se encuentra en una línea verde, puede ser una excelente señal de que el precio puede empezar a bajar próximamente. Cuando esta línea cambia a color rojo, puede simbolizar una entrada a la venta muy precisa. Ahora solo falta la última señal y para ello nos centraremos en la EMA de 12 periodos de color amarilla. Si la EMA 12 se encuentra por debajo de la EMA 150 y una vela de color rojo cierra por debajo de ella con la señal de venta del indicador para Bolixar y el indicador STC nos cambia de color verde a rojo, significará una clara señal de venta. Para abrir la posición de venta, lo haremos en el inicio de la próxima vela, colocaremos el stop loss a la altura de la resistencia más fuerte y el take profit lo colocaremos en el soporte más cercano, por lo tanto el ratio riesgo-beneficio puede variar. Podemos cerrar las posiciones de forma manual siempre que nos percatemos que el precio puede cambiar de trayectoria al alza repentinamente. Antes de continuar y explicar cómo se pueden ejecutar posiciones de compras, recomiendo totalmente usar el broker Bitred para practicar esta estrategia o cualquier otra que poseas, la cual tiene una cuenta de moquete permitirá tener el mejor entrenamiento posible. Además, permite usar margen cruzado, el cual te permitirá mejorar el margen de entrada a las posiciones y obtener la mayor ganancia posible. Aparte de esto, su libro de órdenes es muy potente, donde muestra el porcentaje de compra y venta en tiempo real, lo cual te permitirá tomar la mejor decisión posible. Y, por si fuera poco, puedes modificar el apalancamiento de la posición ya abierta, lo cual sin duda es una genialidad. Y si quieres ganar un dinero extra, podrás cumplir sencillas tareas y obtener bonos de hasta 4.000 dólares, sin duda una excelente opción. En la descripción del vídeo te dejaré el link a Bitred para que te registres y obtengas una reducción del 10% en todas las comisiones, sin duda podrás ser rentable con esta plataforma, la recomiendo al 100%. Para realizar compras, nos centraremos en la EMA de color azul de longitud 150, si las velas se encuentran ubicadas encima, significa que el mercado se encuentra en tendencia creciente, lo cual aumenta nuestras posibilidades de que nuestras posiciones de compra sean más efectivas. Luego, debemos observar si el indicador para Bolixar nos está mostrando una señal de compra mediante una flecha azul colocada debajo de la vela que nos está sugiriendo que el precio puede comenzar a subir. Como el indicador para Bolixar indica estados de tendencias, puede ser una señal de una entrada precisa de compra. Pero ahora debemos de entrarnos en el indicador STC, si el indicador se encuentra en una línea roja, puede ser una excelente señal de que el precio puede empezar a subir próximamente, cuando esta línea cambia a color verde, puede simbolizar una entrada a la compra muy precisa. Ahora solo falta la última señal, y para ello, nos centraremos en la EMA de 12 periodos de color amarilla. Si la EMA 12 se encuentra por encima de la EMA 150, y una vela de color verde cierra por encima de ella, con la señal de compra del indicador para Bolixar, y además de esto, si el indicador STC está cambiando de color rojo a verde, significará una clara señal de compra. Para abrir la posición de compra, colocaremos el stop loss a altura del soporte más fuerte, y el take profit, lo colocaremos en la resistencia más cercana, por lo tanto el ratio riesgo-beneficio puede variar. Podemos cerrar las posiciones de forma manual siempre que nos percatemos que el precio puede cambiar de trayectoria a la baja repentinamente. En este ejemplo, la captura de la tendencia fue excelente, dando una ganancia muy rentable. Después de realizar diversas pruebas a la estrategia, los resultados son muy efectivos. Recomiendo aplicar las estrategias con acción de precios y soportes y resistencias, para ello les dejo un vídeo en la pantalla final que les aportará el contenido que realmente necesitan para complementar esta o cualquier otro tipo de estrategias que utilicen. Les recomiendo siempre practicar la estrategia en la cuenta demo de cualquier broker que posean, si no tienen ninguno, les recomiendo BitEd que lo pueden encontrar en la descripción, en el cual existen varios tutoriales en el canal en el que les muestro cómo utilizarlo. Además, por nada del mundo, dejes de pasar la oportunidad de suscribirte en el canal, porque la próxima estrategia que subiré en el canal será absolutamente una barbaridad. Muchas gracias por ver el vídeo, los espero en la próxima cita con el trading. Éxitos y bendiciones para todos.